Música Muy bien Sí, yo María Josefina opino lo mismo que para María de Los Ángeles Entonces, ¿hacemos terapia o seguimos explicando? Hacemos terapia Listo, entonces, Rosa, la de la terapia, vámonos La única que tenemos porque no hay más ¿Dónde está? María Aquí estoy A ver... ¿Cuál María? Porque no la estoy viendo María de Los Ángeles María de Los Ángeles Ah, ya te vi, ya te vi Bueno Entonces, vamos a comenzar Ok Los demás se quedan callados Para que la imagen grande Sea la de María de Los Ángeles Estamos en el caso mío en Medellín 2 de julio Del año 2023 Con María de Los Ángeles ¿Apellido? Quiroz Quiroz ¿Edad? 39 años ¿A qué es la edad? Alguno de ustedes se preguntará ¿Para qué les pregunto yo la edad? Si no se lo han preguntado Se lo va a responder Para saber cuántos años le faltan Para irse para el otro lado En el caso de María de Los Ángeles le faltan 51 Ábrele, ¿por qué 51? Porque yo a todos los muero de 90 Ábrele, ¿para qué los muere de 90? Para hacerles ver durante toda la terapia que somos pasajeros Que todo pasa, que nada se queda Que todo es temporal ¿Qué paisaje te gusta? Bosque ¿En qué ciudad te encuentras? Nuevo México, en Roswell Bueno ¿Cómo llama tu papá? Esteban ¿Está vivo? Sí ¿Tu mamá? María de Los Ángeles María ¿Está viva? Sí ¿Tú vives con quién? Con mi esposo y mis hijas Ah, no son hijas de él Con las hijas de los dos Ahora sí ¿Cómo llama tu esposo? Carlos Sí, eso hay que preguntarlo Porque en Estados Unidos es muy común Que uno vive con los hijos del esposo Y vive con los hijos de los dos Y vive con los hijos de la otra Eso es común Porque la gente se casa varias veces Carlos ¿Y cuántos hijos? Tengo cuatro hijas Y nuestras Cuatro hijas ¿Qué estás dispuesta a lograr hoy? Este Cambiar todo de De Completo Listo Yo no sé Si Carlos la identifique después Porque yo la voy a cambiar completa Va a conseguir una morena Trigueña De ojos azules Alto Eso es Belta Yo no sé si él la reconozca Ah, bueno Ok Entonces acláreme eso de todo Completo Porque ya sabemos que eso es imposible Este, pues Este Yo quisiera Yo sé que esto es algo Que no es mío Porque así lo siento Siento que es de otra vida pasada ¿Qué? Entonces Eso de que me da como la manía de arrancarme mi cabello Manía de arrancarme el cabello Sí Manía de arrancarme el cabello Listo ¿Qué más? Este Hay veces Yo siento Bueno Me quedo Me quedo pensando Porque Hay veces Yo me Pregunto cosas Y me contesto Sola las cosas Como si fuera Alguien que me las pregunta Y yo las contesto Digamos que Es así como que Pues no quiero decir Es un espíritu Pero como una experiencia Espérate que el sonido Tuve ahí un cambio Se fue Y luego volvió ¿Moviste algo? No Ah, listo Ahí sí funcionó mejor Ok Este Yo hay veces Me pregunto las cosas Y me contesto Sola casi siempre Como Ah, voy a hacer esto Y lo Por ejemplo Me voy a levantar Para decir que quiere cambiar Yo le ayudo a cambiar Lo que si esté dispuesta a cambiar Ah, bueno Yo quiero cambiar Inseguridades Entonces Inseguridades Tengo más voluntad Sí Tengo más voluntad Este De nada más ¿Tiene miedos? No tengo miedos ¿Tiene tristezas? No tengo tristezas ¿Tiene culpas? ¿Remordimientos? Este No tengo ¿Tiene algún ser querido Que haya muerto Y le haya querido? Una abuela ¿Un abuelo? Sí Tengo abuela Y abuelo ¿Qué se llama la abuela? Abuelos Manuela ¿Es la mamá de quién? De mi madre Listo ¿Y el abuelo? Baltasar ¿También materno? Maternos ¿Tu niñez ¿Tu niñez fue normal O traumática? Este No fue normal Yo pienso que fue traumática Porque mi papá Se vino a Estados Unidos Cuando yo tenía seis años ¿Y con quién te quedaste? Con mi familia Mis padres Mi mamá Y mis hermanos ¿Y la relación con tu papá Actualmente es buena o mala? Buena Buena Esa buena Estuvo ahí como muy modulada Pero sí No, sí es buena ¿Y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico De Cosmetología Estilista de belleza Estilista Y aparte Soy lectora de registros Akashicos Y a veces Soy terapia De biomagnetismo Aclaremos eso Ahora El biomagnetismo Cuando Roberto me hizo preguntas Yo respondí Como hipnotista Que soy Como hipnólogo Como lo que practico Yo aclaré Que yo No conozco El trabajo De Abelino No sé En qué consiste La fuente No sé En qué consiste Lo que me estaba Explicando Roberto O sea que Mi respuesta No va en sentido Desvirtuar nada Sino Responder Universalmente Enéricamente Y que cada uno Con las bases Que tiene Saque sus conclusiones Por eso le iba a explicar Algo más a Roberto Pero veo que no está Por ahí todavía O ya llegó No ha llegado Entonces Yo creo que es Fernando No es Roberto Yo creo que está equivocado Fernando ¿Está por ahí? Aparece ahí Pero parece ser Que no está No está conectado Bueno entonces Sí conectado está Pero no está No está activo Esto Entonces continuamos Con María Los Ángeles María ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este me gustaría Bajar de peso Porque siento que Estoy comiendo Mal o Estoy inflamada Hay unos Dijo estoy inflamada Y como tratamos De romper esquemas Desde la entrevista Hay en español Dos verbos El ser Y el estar Miren la diferencia Tan grande Que hay cuando uno dice Soy inflamada Soy inflamada Soy miedosa Soy enojona Y otra bien distinta Es cuando uno dice Estoy enojado Estoy triste Estoy inflamada Estoy inflada Y desde el punto de vista Terapia Hay que romper El esquema Y pasarle Las cosas Del verbo ser Al verbo estar Porque si están En el verbo ser Ya forman Parte de la esencia Pues eso cree el cerebro Y es difícil de quitar Yo soy así Una cosa es Yo soy así Y otra cosa es Estoy así Entonces una vez Que esté en el verbo estar No, usted está triste No es que usted sea triste Usted es algo muy feliz Pero hoy está triste Entonces ya es más fácil Quitar la tristeza Bueno, estoy inflada Ahora la desinflamos Yo tengo aquí unas agujas Chuzo y eso Listo ¿Qué más vas a cambiar? Creo que es todo La relación con Carlos ¿Cómo es? Muy buena Porque yo le iba a proponer Que lo cambiáramos Por un Oscar Estoy muy bien con Carlos Ah, bueno Abrele, ¿por qué un Oscar? Porque el Oscar Es el que le gusta A las artistas de cine No sé que tienen los Oscars Que no tenemos los Aurelios Pero las artistas de cine Son como locas Bregando conseguir un Oscar Bueno Entonces vamos a comenzar Pero primero Déjeme tomar café Cierra los ojos Que ya sabes que vamos a hacer un ensayo Es un ensayo comprobatorio Preparatorio Preparatorio Preliminar Es un ejercicio de exploración psicomocional De imaginación De imaginación Pensamientos Recuerdos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Háblame de cualquier momento Dos Dos Si era de día o era de noche Puede ser un momento Que te marcó Tres O cabello Cuatro ¿Con quién estabas? ¿Era de día o de noche? Cinco Era una niña ¿Es de día? Era niña Soy niña Estábamos en un parque jugando Estamos en un parque jugando Y yo me caí Me tropecé con un Palo Grande Me tropezo con un palo grande Y me caigo Traía vestido Y se me subió el vestido Se me subió el vestido ¿Y qué problema hay? Y se reían Se reían de mí No, de usted no se reían Se reían del vestido Que se le subió Pero qué bueno Quisiste reír a esos niños Qué buena noticia Y te voy a explicar Por qué es buena La risa es un remedio infalible Allí en ese momento Había tres opciones Una María La invisible Nadie se dio cuenta De que ella se cayó Nadie la miraba Ignorada total Dos María La mala vibra La mala onda Ella se cayó Y a otro Le dio por llorar Otros Se pusieron huraños Otros Otros Empezaron a llamar A la mamá Otros Mejor dicho Se les dañó el día Y la tercera opción María Con su vestido Los hizo reír Los hizo olvidar De los problemas Mejor dicho Por un momento María Ayudó a solucionar La salud De sus compañeritos De los amiguitos De esas tres opciones ¿Cuál crees Que es la mejor? María La invisible La ignorada La transparente María La mala vibra La mala onda Quiso llorar A esos niños O la tercera Es que usted y yo Pensamos parecido La tercera María La buena vibra La apóstol De la alegría La quiso reír A los otros Entonces ríase Usted también Disfrute ese vestido Disfrute Ese palo Disfrute ese parque Y ahora Mientras gozas Y ríes Con esos niños Ve profunda Otro momento Que te marcó Y me lo dices ¿Qué encontraste? En la escuela Estoy en la escuela No le simpatizaba A una maestra ¿Cómo se llama La maestra? Quiero hablar con ella Herminia Quiero hablar con ella Permítele que se exprese A través de tu mente Doña Herminia La saludo Y le hago una pregunta ¿Usted es maestra De esa niña María de los Ángeles? Sí ¿Y qué opina usted De esa niña? Es muy especial Es muy especial ¿Esa niña es linda O es fea? Muy linda ¿Es inteligente O tonta? Es muy lista Es muy lista Entonces doña Herminia Mientras yo tomo Un poquito de café Dígale usted A esa niña Todo lo que me está diciendo A mí Que es muy linda Que es muy lista Que es especial Dígaselo Yo te quería proteger Pues protégala Doña Herminia A nadie le cae mal Que lo protejan Doña Herminia Le quiere enviar Cinco abrazos A esa niña Bien poderosos Abrásela Abrásela Apapásela Apapásela Doña Herminia ¿Qué más le quiere Usted decir hoy A esa niña? Él siempre tuvo Muy buen corazón Y se aprovechaba Y todavía lo tiene Doña Herminia María Hace honor A su nombre Tiene muy bonitos Sentimientos Es muy especial Muy muy especial Tiene muy bonita Mirado Así es Doña Herminia Entonces Doña Herminia Súbale bien alto La autoestima A esta niña Lo más alto Que pueda Más alto Que la autoestima De López Obrador Más alto Que la autoestima De Frida Kahlo Y de Diego Rivera Dígale Todas esas cosas Bonitas Que me está diciendo A mí Tiene cerrado El micro Ya lo voy a abrir Y como alguien Habló Ya se lo abro Los tres puntitos Aurelio Los tres puntitos De la imagen Sí Anclaje Cambiar Informar Poner a la espera Pero vamos a hacer algo María Voy a contar de una tres Y abre los ojos Pero sigues allí En ese estado En el que estás Abre los ojos Y activas el micrófono Y luego Que actives el micrófono Cierra nuevamente Los ojos Y sigues donde estás Uno Dos Tres María Abre los ojos Y activa el micrófono Listo Cierra los ojos Profunda Doña Herminia Doña Herminia ¿Qué más le quiere decir usted A esa niña linda Inteligente Y capaz ¿Qué más le quiere decir usted? Gracias por enseñarme Gracias por enseñarme Entonces María Los ángeles Saca pecho No importa Que te haya que cambiar De brasier Saque pecho Siéntase orgullosa De eso que está diciendo Doña Herminia De usted Bueno Herminia Me despido Porque necesito Continuar Con María Los ángeles Ahora María Ve profunda A otro momento Ya estás ahí ¿Qué está sucediendo? Estamos en la secundaria Ensayando coro Canto Y dos compañeritas Me empiezan a jagar el cabello Dame el nombre De un compañerito Que te está jalando el cabello Tania Tania Quiero hablar con ella Tania Te saludo Le estás jalando el cabello A María Los ángeles Sí Es que es muy bonito Que tú se lo jalas Para tú tener un poquito De recuerdo No Entonces ¿Para qué se lo jala? ¿Para qué quiere tener El recuerdo De María Los ángeles? ¿Para qué lo jala Tania? Vea Tania Le hago otra pregunta Voy a ser de metiche Tania Usted tiene tendencia Lesbiana Le gustan las niñas Entonces ¿Para qué quiere llamar La atención De esa niña linda Inteligente? Si yo la veo a usted Jalándole el pelo Llamándole la atención Yo pienso Esta niña Es como Contendencia Lesbiana Se da cuenta La mala interpretación Que no hace De lo que usted está haciendo Usted lo está haciendo Simplemente por hacerle Bromas a la niña Por decirle Quiero ser tu amiguita Mírame Aquí estoy Pero yo Que soy un desconocido Digo Esta niña Pare lesbiana Conclusión Le pide perdón A María Los ángeles Eso sí Me parece bonito Pídale perdón Y explíquele Que usted No es lesbiana Tania ¿Quién más le jaló El cabello A la niña? Melqui ¿Cómo? Melqui ¿In? Melqui Beatriz Ah, Melqui Beatriz Quiero hablar con ella Melqui Beatriz Te saludo a ti también Tú también le jalaste El cabello A esta niña Lenta e inteligente ¿Y para qué querías Llamar la atención De la niña? No sé O sea que tú Lo estabas haciendo Porque viste Que otros lo hicieron No Entonces ¿Por qué lo hiciste? Por llamar la atención Eso me imaginé Eso me imaginé Por llamar la atención Y como esta niña Es bonita Es inteligente Tú dijiste Es mejor llamar la atención A alguien que sea bonito E inteligente Pero ella se sintió mal Con eso ¿Le pides perdón? Pídale ¿Le pides perdón a esa niña? Melqui Beatriz ¿Quién más le jalaste el cabello a la niña? Nada más Bueno Vale Listo ¿Tú quieres ser amiguita Junto con Tania De esta niña linda e inteligente? Bueno Sí Dígale que quieres ser amiguitas Y váyanse a jugar Aprovechando que están en recreo Jueguen hasta que suene la campana Mientras ustedes juegan Yo tomo café María Los Ángeles Mira que bonito Como es todos los niños Allí en el salón Querían ser amiguitos tuyos De alguna u otra manera Llamaban tu atención Para que tú los miraras Ahora que te sientes Del centro de atracción ¿Qué opinas? ¿Qué sensación tienes? ¿Te sientes? Estoy bien ¿Me repites? Estoy bien ¿Ya que estás jugando Con Tania Y con Elky Nada Pues aproveche para jugar Antes de que suene la campana O están conversando Ah, no, entonces conversen Que ya dentro de poquito Suena la campana ¿Y allá suena la campana O suena timbre? ¿Timbre? Rín 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 Ya suena el timbre Váyanse otra vez Para el salón Vete con tus amiguitas Y ahora que estás contenta Allí Con tus amiguitas Ve profunda A otro momento ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy en una carrera Corriendo Y estaba muy cansada Y el profesor Se enojó conmigo Porque No saqué el tiempo ¿Cómo se llama? Bernardino Bernardigo ¿Bernardino? Bernardino Quiero hablar con él Profe Le hago una pregunta ¿Usted es profesor De gimnasia? Ajá ¿Y usted Tiene niñas Comunicorrientes O usted tiene atletas A su cargo? ¿Atletas? ¿Atletas? Ah, yo pensé Que usted era profesor En un colegio Pero por lo que usted Me está dando a entender Usted como que Estás preparando A la sesión olímpica Mexicana De los huevos En Tokio Y entonces Entre las atletas Usted tiene Una María De Los Ángeles ¿Y qué le pasó A esa atleta Profe? Cuénteme Se distrae Es que se está Preparando Para cuando Estén los olímpicos Para poder mirar El público Cuando vaya Corriendo Por esa pista A los 400 metros Y el público Ovacionándola Ella quiere Poder mirar Para los lados Y no caerse Claro Está que aquí Se cayó Pero es que Uno aprende Es cayéndose Y parándose Porque si no se para Entonces ¿Cómo aprende? Y si no se cae Entonces ¿Cómo se para? No, no, profe Ella tiene que prepararse Porque ella va a ser De las campeonas Y ella tiene que Mirar al público Ahora dígame La verdad, profe Esa atleta Que usted tiene ¿Es linda o es fea? Linda ¿Y es inteligente O es tonta? Sí, inteligente Y como atleta En una calificación De uno a diez ¿Usted cuánto le pone? Nueve Nueve Me parece muy bien Me parece muy bien Una caída Tiene cualquiera Vea Jesús Cuántas caídas tuvo No recuerdo cuántas Pero fueron como trece caídas Y era Jesús Que tenía cuerpo atlético Que corría por todo ese desierto Detrás de los camellos Entonces, profe ¿Qué palabra de aliento De motivación Le va a decir usted A esta atleta? Se puede hacer muchas cosas Lo que ella quiere Me parece muy bien Dígale todo eso Súbale esa autoestima atlética Bien alto Más alto que la llama olímpica María Saca pecho de orgullo Mira todo lo bonito Que dice El profe de ti Que tienes carisma De atleta Que tienes futuro Como atleta Ahora ¿Cómo te sientes? No Súper Súper Ahora Que te sientes bien Ve profunda A otro momento ¿Ya estás ahí? Sí ¿Y qué está sucediendo? Hay gente que grita mucho Y corre Pero Yo no veo ¿Quién soy yo? ¿Es una época vieja o reciente? Es una época vieja ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? No, no soy hombre ni mujer ¿Es en otro planeta distinto a la Tierra? Sí ¿Y qué te corresponde hacer a ti en ese planeta? Es que yo soy aire Ya ¿Eres energía? Sí Muy bien ¿Y cuál es tu misión como energía allí en ese planeta? ¿Y cuál es tu misión como energía allí en ese planeta? No lo sé Aprovechando que eres energía Te voy a pedir un favor Me ayudas a armonizar las energías de una terrícola Amiga mía Amiga mía Llamada María de los Ángeles Entonces armonízale todas las energías Y encuentra Qué estaba somatizando Para producir sobrepeso Obesidad Hazle una introspección Un examen interior bien completo Porque tú eres energía Y tú lo puedes hacer Encuentra qué estaba causando el sobrepeso Y se lo corriges Si era algún temor Retíraselo Si era algo orgánico Y lo puedes corregir Con el bálsamo mágico Corrígelo Necesitamos que esta terrícola Quede muy feliz ¿Has encontrado algo? ¿Qué? Sí Recuperando sus dones Ella puede recuperar los dones ¿Me ayudas con eso? Sí Y recuperando los dones ¿Ya comienza a retirar el sobrepeso? Sí Se está ajustando la energía Muy bien Entonces hazlo Yo tomo café mientras tanto Y ya comienza a retirar el sobrepeso 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 ¿Cómo vas? Ya está. Ya está, muy bien. Esta terrícola también a veces, ocasionalmente, casi nunca, se arrancaba un cabellito y a veces otro. ¿Qué estaba causando eso? Desesperación. ¿Y qué desesperaba esta terrícola? ¿Cómo piensa la gente? ¿Me lo repites? ¿Cómo piensa la gente? Y supongamos que la gente piense positivo, piense agradable, piense en paz, esta terrícola, ¿qué haría con el cabello? ¿Se lo pone? Muy bien. Y si la gente piensa en guerras, piensa en violencia, ¿esta terrícola se quite el cabello? Sí, no lo soporto. ¿Me repites? No soporto. Listo. Y entonces, al quitarse el cabello, esta terrícola le da paz al mundo, armonía a la familia, amistad entre los amigos. No. Entonces, ¿para qué quita el cabello? Mi abuelo decía, si el problema tiene solución, ¿para qué te arrancas el cabello? Y si no tiene solución, entonces, ¿qué soluciona arrancándote el cabello? Sí, yo he escuchado decir ahí en México que, hombre, me salvé por un pelo, casi me caigo. Ay, casi pierdo ese negocio por un pelo, por un pelo lo logré hacer. Sí, yo sé que eso es un dicho popular en México y en Colombia también. Pero vuelvo y repito las palabras de mi abuelo. Si eso tiene solución, ¿para qué te pones calva? Y si no tiene solución, entonces, ¿para qué te calveas? Entonces, María de los Ángeles, ¿retiramos eso? Tú retiras, es que no necesitas. Fuera. Out. Y ahora aplícale tonificador capilar al cuero cabelludo. Tonifícalo bastante. Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas lindas, bonitas, felices. Puedes poner un bosque. Puedes poner una noche oscura llena de estrellas y con un arco iris luminoso, nocturno, de colores. Bien bonito. O puedes poner una muñeca grande y imaginaria. ¿Qué pusiste? Luz. ¿Y cómo quedó? No, una belleza, una belleza. Tener ese cuero cabelludo, luminoso, brillante. Y ese cuerpo también. Muy bonito. Ahora, con algo tan bonito, ve profunda a otro momento. ¿Qué pusiste oído? Tener ese mature oído. ¿Qué pusiste? La verdad. ¿Qué pusiste? Bueno. ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? No. ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué encontraste? Estoy en 1425 ¿Estoy en qué? En 1425 Estoy en 1425 ¿Y ayer es hombre o mujer? Mujer ¿Cómo te llamas? ¿Me lo repites? Ali Dime las letras, yo las escribo A-L-I Ali Ali, ok ¿Qué nacionalidad tienes, Ali? Europea ¿Vives en el campo o en alguna ciudad? Ciudad ¿Cómo se llama esa ciudad? ¿Lo recuerdas? Siria Siria Dime las letras, ¿qué? Ah, Siria Siria, muy bien Ali, ¿eres casada o soltera? Soltera ¿Con quién vives? ¿Con quién? En un club Vivo en un club Te voy a hacer una pregunta Un poco No me atrevo a decir como De metiche Inoportuna tal vez para algunos ¿En ese club Trabajas tu cuerpo? No ¿Qué haces en el club? Enseño a personas a sobrevivir Ay Listo Me asusté Enseño a personas a sobrevivir ¿Eres feliz? Sí Aprovechando que estás ahí Aprovechando que tienes esa sabiduría ¿Qué consejo le quieres enviar A María de los Ángeles En la vida actual? Que no puedes cambiar todo Tú lo puedes cambiar todo Y eso fue lo que ella me dijo al comienzo Que ella lo quería cambiar todo Pues aprovechando que eres el mismo espíritu Tapa y eres a favor Que seas tú Misma La que la cambies a ella misma Eres el mismo espíritu Y lo puedes hacer Porque cuando ella me dijo Quiero cambiar todo Yo le hice broma No, pero es que todo no se puede cambiar Porque entonces sería una rubia Morena De ojos azules Es pigada No Tú sí sabes Que es lo que ella quiere cambiar Si los maestros Te autorizan a cambiarlo Cámbiaselo No 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 ¿Puedo saber que le estás cambiando? No estoy modificando la manera de ver las cosas. La manera de ver las cosas. La realidad subjetiva. Me parece muy bien. Ponle la manera más positiva, optimista de todas. Y ponle un buen genio, uno mejor que el que tenía aladino en la lámpara. Alegre, sonriente, optimista, tolerante, sexy, romántica, sensual. ¿Cómo quedó? Muy bien, quiero hacer una prueba. María, imagina que estás frente a un gran espejo. Grande. Preferiblemente desnuda. Observa la que está allí en la imagen y me dices cómo te parece. Maravilloso. Ahora quiero que en ese espejo del tiempo regreses al momento en el que estás en el coro en la escuela. ¿Y por qué? Porque yo quiero escucharte cantar. A mí me gustan los coros. Entonces regresa a ese momento en el coro. Porque me dijeron que hay una niña linda e inteligente que canta allí. Y yo la quiero escuchar. ¿Qué vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? ¿Cuál canción te sabes? ¿Te sabes esa hermosa composición mexicana allá en el Rancho Grande? Pues sacámosle. Yo le hago el coro. Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía. Te voy a hacer los calzones. ¿Cómo? ¿Cómo los usa el vaquero? ¿Cómo? Te los empiezo. ¿Aquí es el coro? El lana. Y te los termino de... Eso, muy bien. Ahora sí te toca a ti hacer el solo. Allá en el Rancho Grande. Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Qué te decía? Te voy a hacer tus calzones. ¿Cómo? Como los que hace el ranchero. ¿Cómo? Te los empiezo de la lana. Te los termino de cuero. Eso, muy bien. No, usted es una cantante. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Bueno, ahora quiero platicar un momentico con la abuela Manuela. Abuela, la saludo. Y le hago dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Linda. ¿Usted se siente orgullosa de su nieta? ¿Cuántos abrazos le quiere enviar? Envíele, pues uno bien grande. Bien apapachote. Abuela, voy a pedirle un favor. ¿Usted lleva sus genes en ese cuerpo de esa nieta? Esa nieta linda e inteligente. No. ¿Por qué no? Si ella tiene sus genes. ¿Usted no es la abuela materna? Sí. Yo le hago otra pregunta. ¿A quién se parece la niña? ¿Se parece a usted? No. ¿Se parece al papá? Sí. Bueno, ¿y a usted qué le sacó abuela? No sé. Entonces quiero hablar un momento con el abuelo. Abuelo Baltazar, estoy haciendo una encuesta. ¿Su nieta cómo le parece? Bien. ¿Bien qué? ¿Bien bonito o bien inteligente? Bien inteligente. Pues su nieta, bonita, inteligente, tenía algunas inseguridades. ¿Qué le estaba causando eso? La maldad de la gente. Pero, abuelo, si eso viene desde que existe la humanidad, esa maldad la creó Dios. A mí me han dicho que no existe nada que no haya sido creado por Dios, porque Dios todo lo creó. Por lo tanto, eso no es maldad, es ignorancia. No han aprendido a no robar. No han aprendido a no matar. No han aprendido a no violar. No han aprendido a no mentir. No han aprendido a no burlarse. No han aprendido a no aceptarse. Eso no es maldad, es ignorancia. Entonces, abuelo, explíqueles eso a la niña. Que no hay maldad, no hay bondad. Solo hay un proceso de evolución y aprendizaje. Sí. Abuelo, cuénteme qué le sucedió a la niña que la traumatizó al punto de rechazar a la gente que ella considera mala. ¿Alguien abusó de ella cuando estaba niña? Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Ella veía que quemaban a las personas. ¿Ella veía que qué? Quemaban a las personas. ¿Y eso en qué vida fue abuelo? Porque en la edad media se hacían eso con las que llamaban brujas y brujos. O sea, que a ella le tocó ver eso, abuelo. Sí. Pues abuelo, necesitamos hacer ese perdón. Desde ese momento. Entender que eso fue una vida anterior, que eso ya pasó. Que claro está que todavía lo siguen haciendo en las guerras. Pero es que así es el ser humano, abuelo. ¿Qué vamos a hacer? Ni tu nieta ni yo podemos cambiar al ser humano. Porque si Dios que lo creó no lo ha podido cambiar, ¿qué esperanzas tenemos nosotros? Entonces, María regresa a esa vida en la que te tocó ver quemar personas. ¿Perdonas a esos ignorantes porque no saben lo que queman? ¿En esa vida te quemaron a ti? ¿Sí? Sí. Entonces, el perdón tiene que empezar por casa. Mira que lo que quemaron fue un costal con huesos. Usted es espíritu y el espíritu no se puede quemar. Eso sería como pretender agarrar o quemar la luz. ¿Cómo hace uno para agarrar la luz? ¿Cómo hace para quemarla? Y usted es luz, usted es espíritu. Sí, es cierto que quemaron el costal con huesos. Pero ese costal con huesos tarde o temprano se iba a morir. Y usted va a tener muchos costales con huesos, muchos. Entonces, perdonamos a esos ignorantes. Perdonemos. Y coloca algo bonito en tu alma. ¿Qué colocaste? Aceptación. ¿Sabe que también usted puede poner a sus hijas? ¿Y si qué? Claro. Exacto, ponga a sus hijas. Mira qué belleza lo que acaba de poner con eso tan quemante que tenía antes. Entonces, ahora con ese amor, ahora que pusiste a tus hijas, vuelve a ese momento en esa vida y dime qué está sucediendo. Están quemando los libros que tenían. Están quemando los libros que tenían. Y ahora que queman los libros, ¿qué sientes? Hipotencia. Pues, ahora que te estás dando cuenta de que están comando el origen, en el principio de la medicina y que tú eras una de esas futuras médicas o sanadoras, ¿perdonas a esos ignorantes por no saber distinguir el conocimiento médico? Entonces, perdónese ignorantes. Sí. Porque no saben lo que queman. Y coloca algo bonito donde antes estaban esos libros. Si quiere poner algo bien bonito, lo más hermoso que usted sepa imaginar. Me pone a mí. ¿Qué pusiste? Las flores. ¿Qué? Ah, esas flores que eran una belleza. Espectaculares. Entonces, ahora con ese hermoso jardín, con esas flores, vuelve a ese momento que me estabas platicando y dime qué está sucediendo. Entraron y me patearon la puerta. ¿Están qué? Pateando la puerta. Están pateando la puerta. ¿Quieren que abras? Me queman mi... Me queman mi casa. Y queman mi casa. ¿Esa casa era tuya o era prestada? Era tuya. O sea, que cuando tú te tuvieras que ir de este planeta, te podías llevar la casa. Entonces, no era tuya. Era apropiada de Pachamama, pero te la habían prestado. No era tuya. Porque si es algo de uno, se lo lleva. Si no se lo puede llevar, no es de uno. Era una casa prestada, pertenece a Pachamama. Tenía enfermos, escondidos y los quemaron. Tenía libros escondidos y los quemaron. Enfermos. Ah, ya. Como tú eras sanadora, había persona y también se quemaron. Esas personas, cuando llegue el momento, también van a perdonar. Hagamos una cosa. Vamos a la luz. A un momento en el que haya muerto alguno de esos costales con huesos que tuviste. Vamos a un momento en el que estés en la luz y observa si te encuentras con alguno de esos enfermos. Sí. Ya los encontraste. ¿Te das cuenta? Tampoco murieron. Trascendieron. Sí, ellos son mis doctores. Listo. Invisibles. Listo, perfecto. Entonces, perdonamos a esos que se creían caballos y llegaron pateando la puerta. Entonces, perdonamos a esos caballos. No, caballos no. Asnos, burros. Los caballos no harían eso. Pero algún asno, analfabruto, analfaasno, sí lo haría. Entonces, perdónalos. Ahora, desde esa luz, ¿qué le quiere decir a María de los Ángeles? Todo está bien. Ya todo está bien. ¿Ya quedó cambiado todo lo que ella quería cambiar? Sí. Sí. Entonces, ¿te encargas tú de despertarla bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien renovada, alegre, sexy, romántica? Listo, entonces proceda a despertar esa belleza sexy, romántica, alegre, positiva. Y que olvide todo lo que deba olvidar para el bien de esa vida que hoy comienza. Recuerda solo lo que convenga recordar. Olvida lo demás. Gracias. 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Más o menos cuántos minutos ya me hacía? ¿Una hora? ¿Y qué recuerdas? ¿Qué? ¿Poco? ¿Recuerdas poco? Así, dime algo que recuerdes. ¿Un niño a qué mal no sé? ¿Y ahora qué recuerdas? ¿Eso qué sientes? ¿Qué opinas de la canción en el Rancho Grande? ¿Te la sabes? Sí, un poquito. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue la relación con tu profesor Bernardino? Este, era muy exigente. ¿Recuerdas alguna anécdota con él? Sí. ¿Qué? Cuando, cuando lo llevaba a correr. ¿Y qué recuerdas? Siempre andaba bien enojón. Siempre andaba muy enojón. Bueno, ¿y qué opinas de la profesora Herminia? ¿Herminia? Era mi maestra de cuarto año. ¿Tiene alguna anécdota con él? Pues, ella me enseñó los nombres de los mapas de todo. Muy bien. ¿Y tuviste alguna compañerita que llamaba Tania? Sí. ¿Y cómo era tu relación con ella? Bien. ¿Y tuviste otra? No sé. No sé. No la recuerdo mucho. ¿Y Nelky? ¿Betty? Ah, es Belky. ¿Betty? 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 ¿Qué opinas de Becky? Becky. Becky. Siempre quería sobresalir. O sea, que eran dos las que sobresalían ahí en el salón. No, estábamos en el mismo salón, pero como que yo sentía que se ponía celosa de mí. Eran las dos compitiendo a ver quién era la mejor. ¿Y ella? Pues, ella. ¿Y ella dice que usted? Sí, tal vez sí. ¿Qué más anécdota recuerdas de la escuela? ¿O del coro? Pues, pues, de toda la escuela era mucha exigencia. ¿Y tiene alguna anécdota durante el coro? Eh, no. No. Bueno. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Este, me siento... Se me durmió el cuerpo. Este... Y veo como... No sé. Como livianita. Se sientes livianita. ¿Permites compartir esta experiencia con otras livianitas? Sí. Bueno. Entonces, vamos a suspender. Y regresamos al grupo. Ya pueden activar las cámaras. Y regresamos al grupo. Gracias por ver el video.